Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a estar dibujando y vamos a pintar con acuarelas un hermoso, bellísimo, majestuoso tucano. Estoy ahorita empezando con el boceto. Estoy delineando la parte de la cabeza y luego voy a empezar a hacer el pico, que es un pico largo y prominente. Ahora estoy utilizando un lápiz, un lápiz escolar, que en medida de intensidad sería entre un HB o un 2B, podría decirlo. No sé exactamente por qué no dice en el lápiz, pero es un lápiz que no llega a pintar tanto, ya que vamos a dejar partes claras, porque este tucano tiene plumaje negro y plumaje blanco. O sea, vamos a dejar la parte blanca y no hay que repasar con el lápiz, porque si no, al estar muy aguado la acuarela, va a llegar a ensuciarse. Y eso no tiene que haber en este dibujo. Ahora, terminando el boceto, hice un zoom a la cámara y ahora estoy pintando el pico. El color del pico va a un degradado por la parte inferior de un color rojizo y por la parte superior, donde llega más luz, llega a ser un color amarillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora con el pincel fino empiezo a delinear la parte del plumaje Ya rellenado con color negro, con acuarela negra la parte del plumaje Procedemos a pintar esta manchita negra en la punta del pico de este tucano Y ahora con un poquito de azul, un poco aguado, hacemos la parte del ojo Dejo un punto de luz blanco porque eso va a ser el reflejo de luz que viene de la parte izquierda Con el color negro hago la pupila Tiene un pequeño degradado de color anaranjado, color amarillo Por la parte donde va el ojo, como si fuera un degradado de ojos Como si tuviera una pinturita o algo así Así es el color de plumaje de este ave Con un poquito de negro arreglo el error que tuve Y doy más forma a la parte del ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, con un color mostaza claro Con un poquito de verde, un poquito, un poquito de verde Hago la parte de las ramas De la rama En donde se está Sujetando este ave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pintar con acuarelas es un proceso muy sencillo Tiene la ventaja de que los colores se pueden combinar muy fácilmente Y podría decir que incluso se combina un poco mejor que con los óleos Pero esto va sumado a una desventaja Que si es que te equivocas en pintar una parte que es blanca Es muy difícil que lo arregles a menos que esté fresca la pintura y lo limpies con un pequeño papel o un trapito La ventaja está en que pintas desde capas muy tenues hasta que vas oscureciendo los colores Hasta llegar al tono deseado Disculpen por el temblor de la cámara Pero es que no estaba bien sujeta a la cámara Ahora con un lápiz Hago la sombra que va debajo del La sombra que está debajo De este ave ¡Suscríbete al canal! Y ahora para completar la composición de este dibujo Voy a añadir un poquito de vegetación por esta parte donde está la rama Un poquito de hojas Pero con un efecto como desenfocado Como si la cámara tuviera un efecto macro Que enfoca hacia el ave y que desenfoca al fondo ¡Suscríbete al canal! Ahora hago el fondo con un color azul combinado con blanco Muy tenue, muy tenue Solamente para darle la ilusión de un cielo, de un fondo que no sea blanco Y ahora completo esta parte de las hojas Y esto sería el dibujo final No te olvides de dejar tu like, suscribirte si es que te gustó Comentar que te pareció Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.